... Nosotros somos formados parte del grupo de tangueros CEDELU que se conformó recientemente la necesidad de unir a todos los tangueros de Concepción del Uruguay para fomentar y darle un poco más de realce al género. Hace bastante tiempo que me voy anotando en diferentes clases para bailar el tango, es un género que me gusta mucho y desde hace dos años me corrí, si bien sigo bailando, a organizar buscando que en Concepción del Uruguay haya un espacio para la milonga. Si bien habían venido organizando no en forma periódica, yo organicé la milonga La Gorra durante dos años en Biglola. Decidimos, viendo que había grupos distribuidos en diferentes lugares, decidimos juntarnos, hacer que todos estemos en un mismo espacio. La idea es que la milonga sea popular y abierta, va a ser gratuita también en un lugar céntrico de la ciudad como para que la gente sea accesible. Y sí, los participantes son la gente que habitualmente baila el tango, que nosotros llamamos milongueros, y toda la gente del ambiente que desea acercarse, así como los músicos, como cantores, la invitación es abierta para que sea un espacio de tango. El primer evento va a ser este domingo en la plaza, una milonga al aire libre. La invitación es abierta para todo aquel que guste el tango en Concepción del Uruguay y alrededores, por supuesto. Nosotros queremos hacerlo cada 15 días y también tenemos la idea de cambiar el lugar, de hacerlo en lugares públicos, de otra ciudad, otros puntos, también que los vamos sirviendo de acuerdo a las autorizaciones que necesitemos. Pero bueno, ir cambiando el lugar también para llevar el tango a toda la ciudad de Concepción. Concepción del Uruguay